Las autoridades, digamos, policiales tuvieron que actuar en un caso en que ingresan a un comercio de Paysandú y la persona positiva estaba trabajando en la caja de cajera. Le preguntan si ella era positiva y dijo que sí. Le preguntan al propietario del comercio y dijo que sí. ¿Y cómo es posible que una persona COVID positivo esté trabajando en un lugar y nada menos que entregando y recibiendo dinero? Bueno, eso sucedió. Por supuesto que las autoridades cerraron el comercio y por supuesto que también todo pasó a fiscalía. Pero no es el asunto de que vos cobres una multa o que vos pases una cosa a fiscalía. Lo que es triste es la situación, porque ¿cómo vos crees que podés parar una pandemia cuando le dejas a las personas en su responsabilidad para que mantengan su libertad pero tienen normas? Y creo que si hasta a un preescolar le preguntamos qué debe hacer una persona COVID positivo, le dice que tiene que quedarse en su casa, que no puede salir hasta que las autoridades no le den el alta. O sea que mal puede trabajar y el criterio tan disruptivo, tan alterado de una persona que tenga un comercio y que no se dé cuenta, no solamente que esa persona está contaminando a las personas que van a comprarle, que son las que lo mantienen a ellos, pero además a las personas que trabajan ahí adentro, las va a infectar a todos y va a terminar con el comercio cerrado. En esta oportunidad terminó con el comercio cerrado por una infracción, la cual es lamentable. La persona sabía que estaba con COVID, el dueño la obligó a ir, ¿cómo se dio la situación? No, yo nunca digo que la obligaron a ir, no, yo no. Eso no lo digo porque yo no creo que nadie obligue a nadie. Es una responsabilidad del funcionario, pero es una responsabilidad del propietario porque sería el mismo que le tendría que decir, dado que tú sos positiva, tendrías que retirarte porque no podés trabajar. O sea, de ninguna manera yo en ningún momento dije que la persona había sido obligada. Somos todos grandes y a nadie nos obligan. Cada uno sabemos nuestras responsabilidades. Ahora la irresponsabilidad de la funcionaria es en haber ido a trabajar con el COVID y la responsabilidad del propietario es haber permitido que sabiendo que es un COVID positivo, la deje trabajar.